Bueno, desde salida se ha hecho una fuga en la que hemos metido a Peyo, estábamos bien representados y bueno, he visto que en Puy Mayor estábamos subiendo rápido, estábamos cogiendo a todos los de la fuga y sabía que quien pasaba allí primero pues iba a ganar la montaña y pues unos 300 metros de coronar he atacado, he pasado primero y bueno, en la parte final hemos tratado de ayudar a Gary para que pudiese hacer un buen resultado y bueno, creo que hemos hecho una buena carrera